dos mil veintiuno. Les mando un saludo, yo soy el doctor Jamil Genaro Gustavante Riveros, médico especialista de cirugía mágico espacial, docente de car y cuello. Vamos a comenzar, bueno, de esta manera, ¿No? Es que este año más esperemos que todos ya tengamos la vacuna y así estemos más, de manera más afianzada, si vale el término. Bueno, voy a comenzar con hacer el, en este caso, el plan de trabajo. Bueno, la cátedra es cirugía de car y cuello, ¿No? Ustedes bien saben, la sigla es CRI 464, ¿No? De la asignatura, con una carga horaria de sesenta horas a lo largo de todo, ¿No? Eso está distribuido, que, bueno, tenemos clases teóricas y también tenemos clases, bueno, vamos a tener una, una práctica, que todavía está superditada, a ver cómo la vamos a llevar, por el tema de que ustedes bien saben, que estamos en un momento de ascenso, ¿No? De la tercera ola, por esto del virus del SARS-CoV-2, y la enfermedad de la COVID-19. les pido que si tienen alguna duda, etcétera, ¿No? Entonces, la, me interrumpen, están de todos sus micrófonos prendidos, yo sé, bueno, los objetivos generales serán aplicar los conocimientos de los tejidos, los conceptos, en este caso de los tejidos, los órganos que se constituyen en la cara y el cuello, son muchos, ¿No? Relacionarlos, esto es relacionarlos con las técnicas quirúrgicas de la región, que también van a tener su particularidad, dependiendo de la región, ¿No? Mostrar cirugías como casos clínicos también va a ser un objetivo importante en la cátedra, ¿No? Describir la finalidad de los instrumentos quirúrgicos en cirugía de car y cuello. No es lo mismo utilizar una tijera grande que utilizar una tijera pequeñita, digamos, para realizar algún tipo de disección o resección. Y también el tema de mostrar los casos clínicos es necesario, ya que el aprendizaje, bueno, no solamente será por lectura, también por, en este caso, utilizando más sentidos con la vista, entonces va a haber mejor recepción de aquello y en la memoria también a corto y largo plazo. Bueno, tenemos otro objetivo que es desarrollar las destrezas mínimas quirúrgicas básicas del área. Esto en la parte práctica la vamos a hacer, ¿No? Entonces, pero cualquier duda que tengan, les voy a ya pasar, voy a coordinar con sus representantes, tanto con Rodolfo como con Gabriela, para que tengamos un grupo de WhatsApp y ahí podamos, pues, intercambiar criterios y también nos va a ayudar de modo de relacionamiento con todos ustedes, mis estimados amigos. Y bueno, el último objetivo general es establecer una enseñada basada en experiencias, ¿No? Entonces, ahora estamos iniciando la cátedra, pues, espero que nos vaya bien, de lo que se pretende. El programa analítico de la asignatura consta de estos 11 bolos, ¿Ya? Pueden anotarlos, no hay ningún problema, o pueden ya grabar esta presentación. Ustedes. Bueno, tenemos lo primero que vendría a ser para la siguiente que que estamos coordinando y que va a ser mañana a las 7 de la noche, ¿No? A las 19 horas, siempre y cuando no hay algún problema, y las vamos a ir llevando todos los martes. Bueno, el tema uno es anatomía y semiología de la cara y cuello. Para el tema de anatomía es importante ya ir leyendo un poco el tema de los planos anatómicos, desde afuera hacia adentro, desde lo superficial hacia la parte interna. Entonces, el libro de anatomía de testí, pero el topográfico, no el descriptivo, nos va a ayudar mucho. Y en la semiología, puede ser de surros, hay semiotecnia, también de bueno, varios libros, está cualquier libro de semiología nos va a ayudar, pero tenemos que también tener en cuenta algunos tipos de técnicas, ¿No? O de semiotecnia, en especial, por ejemplo, para el quirófres o para el tema de trama facial, que las vamos a ir desarrollando. Tenemos el tema dos, que son malformaciones congénitas de cara y cuello, ¿No? Solamente congénitas, en este capítulo dos, ¿No? O vale decir del nacimiento. El tema tres, las lesiones traumáticas del masivo facial, desde una lesión leve, hasta lesiones que pueden comprometer grandes estructuras, ¿No? De la cara y el cuello. El tema cuatro, procesos inflamatorios, de la cara y cuello, desde desde una inflamación de los senos paranasales, una celulitis, diferenciarla de un flemón, un absceso, ¿No? Que son aumentos de volúmenes por acúmulo de pus, cada una tiene sus particularidades, ¿No? Las afecciones quirúrgicas, el tema cinco, ¿No? Quilúrgicas de las glándulas salivales. Por ejemplo, la parótida, que es una glándula muy importante, porque va a contener entre sus dos glóbulos, superficial y profundo, el nervio facial. Ustedes saben que el nervio de Bel, su nervio, este, vegetativo, este, motor, pero principalmente motor, ¿No? De la cara. Entonces, nos va a mostrar, nos va a ayudar en el tema de las gesticulaciones o el lenguaje no verbal. Por eso es muy importante. Y saber, como dice, las afecciones quirúrgicas, en este caso, podemos hacer una neuroamnesis y su paciente queda con una secuela de por vida, una parálisis. Los tumores benignos y malignos de las glándulas salivales también, ¿No? La diferencia entre benigno y maligno, o cómo puede ir, en este caso, malignizándose, cuál tendría tendencia a la malignización y propiamente la clasificación de estos tumores que son varios. El tema siete, perdón. Bueno, continuamos. El tema siete va a ser la patología quirúrgica de la glándula tiroides y paratiroides. La glándula tiroides que se encuentra en la parte anterior y media del cuello. Va a tener muchas patologías e indicaciones quirúrgicas, ¿No? Esas las vamos a ver. Como también la paratiroides, que es la glándula que se va a encontrar detrás del tiroides, ¿No? Y va a ser la que va a regular, en este caso, la absorción, en este caso, la formación de las hormonas para el calcio. El tema ocho es el bocio, muy antiguamente, muy notorio, ¿No? Antes de la instauración de la sangre yodada. Y bueno, también vamos a ver algunas imágenes de pacientes al respecto, las repercusiones y también en el desarrollo propiamente, por ejemplo, de los niños, ¿No? Van a tener un menor desarrollo ponderal, este, baja, bajo peso, baja talla, etcétera, e incluso retraso mental, lo que sería el cretinismo. Todo esto vendría en el océano, junto con la enfermedad de grace, base dog, y otros, y otras noxas al respecto. Tenemos los tumores de las glándulas tiroides y paratiroides, ¿No? También son varios tumores, quistes, nódulos, etcétera. El tema diez, las neoplasias de piel de la cabeza y el cuello. Ustedes saben de que la cara está expuesta al sol y el sol va a tener un efecto acumulativo hacia la piel para producir lesiones, ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles son, qué tipos de tumores o neoplasias están indicadas para la resección quirúrgica y qué otras neoplasias es mejor manejarse de manera multidisciplinaria por su estado de agresión, como por ejemplo el melanoma, o antiguamente llamado melanoma maligno. Y por último, el tema once, que vendrían ser los aspectos estéticos de la cara, ¿No? Los aspectos estéticos y funcionales. Bueno, la bibliografía que vamos a utilizar es esta, ¿No? Son libros no muy antiguos, ¿Ya? Y el control evaluativo es el siguiente, ¿No? El primer, segundo y tercer parcial, cada uno tendrá una ponderación de 35%, los tres hacen el promedio de un 35%, el examen final son 30 puntos, la evaluación de las prácticas son otros 35 puntos, lo que hace un total de un 100%, ¿No? Estamos comenzando en este momento, sería importante que cada representante, tanto Rodolfo como Gabriela, me hagan llegar una lista de los estudiantes, ¿No? Para tenerlo, esto más claro, y más ordenado, si va a más, al respecto. Bueno, tenemos esto que vengo acotando y que vendría a ser el tema de la proporcionalidad, ¿Por qué les hablo de proporciones en esta clase introductoria, ¿No? Todavía no estamos llevando una clase de programa, pero es importante tener estos fundamentos. Ya desde muchos años los egipcios, los griegos, los romanos, dividían, ¿No? En tercios, en este caso, la cara, Leonardo da Vinci, el padre de la Antonia, también hizo lo propio en sus disecciones y todo corroboró. Entonces, tenemos una distancia que va a ser proporcional, ¿No? Ahí están los egipcios, miren, esos tallados, esos rostros, los hicieron con esa proporción, en Grecia, todo el compás de Fidias, que fue creado, aquí está el compás, y bueno, esa distribución, donde hay dos tercios, o tres tercios, ¿No? Que son simétricos, miren, las construcciones, el perfil griego, esa nariz, las vamos a ir bien, ya están las distancias, ¿No? Miren, tenemos desde la, del tritium, o la implantación de los folículos pilosos, hasta la glavela, tenemos el tercio superior de la cara, desde el punto interglavelar, o interciliar, o glavelar propiamente, hasta el nasion, o la punta nasal, ¿No? La unión de los dos maxilares, van a ser la punta nasal, o la posis nasal, tenemos ahí el tercio medio, desde el nasion, o punto subnasal, también que se llama, hasta el pogonion, tenemos el tercio inferior, igual en el cuello, vamos a tener tres pisos, tercio superior, o supra y oideo, tercio medio y oideo, y tercio inferior, supraclavicular, ¿No? Así como lo describió Da Vinci. Bueno, entonces, esto que es historia, no quiero cansarles, vamos a pasar a otra diapositiva, para un poquito tener más en cuenta esto. Alteraciones del crecimiento. Entonces, la cara es noble, ¿No? Es la carta de presentación ante un individuo, ante la sociedad, este, para buscar trabajo, y a veces somos prejuzgados por tener alguna alteración, ¿No? Hay alteraciones en los maxilares, en los labios, etcétera. Vamos a ver algunos a nivel general, por ejemplo, a nivel de los maxilares, ¿No? Tenemos la agnasia, que vendría a ser la no formación de los maxilares, la microagnasia, una pequeña o poca formación, macroagnasia, natia, ¿No? Tenemos una macroformación de lo que vendría a ser la mandíbula. Aquí tenemos también una hemipertrofia facial, o sea, de la mitad va a tener un mayor desarrollo, y una hemipertrofia facial, que vendría a ser lo contrario, ¿No? Ahí están los conceptos. Bueno, tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, la microagnasia, o microagnatia, es el menor desarrollo del tercio inferior, o sea, lo que va a involucrar el hueso mandibular. Tenemos algunos síndromes, como el síndrome de Pierre Rovain, ¿No? El síndrome del primer arco branquial. Ustedes saben que el primer arco branquial, a través de la aposición del cartilado del meque, iba a formar toda la mandíbula hasta el K, el conduto auditivo externo. Pueden ser por traumas, infecciones, etcétera. También este, tenemos otros síndromes que a poco a poco nos vamos a ir viendo, ¿Ya? Una microagnatia, o microagnasia. Lo contrario, una microagnatia, ¿No? Donde tenemos el tercio inferior facial más desarrollado que los tercios medio y superior. Por ejemplo, en la enfermedad de Paget, la enfermedad donde puede haber, se le llama la enfermedad del sombrero. ¿Por qué le dicen el sombrero? Porque utilizó, claro, en el siglo XIX, XVIII, se la describe Paget, el paciente utilizaba algún tipo de sombrero, vuelve a la consulta, y ya no le cabe el sombrero. ¿Por qué? Porque el caso crece. Se puede dar también la enfermedad de la enfermedad. Tenemos eso, también tenemos otros síndromes, ¿No? Con prognatismo. Una hipertrofia facial, ¿No? Por ejemplo, el síndrome de Pari. No es el de Pierre-Rombe, el de Pari-Rombe. Síndrome de Pari-Rombe, entonces va a ser un mayor desarrollo hemifacial. Miren, el lado izquierdo está más desarrollado que el lado derecho, ¿No? Alteraciones cromosómicas, el síndrome de Golden Heart, por ejemplo, también va a tener esto. Y otras alteraciones, en este caso, las hendiduras o fisuras, en este caso, faciales, que las vamos a ver, pues van a tener esto. Ahí está, un predominio, hay mayor predominio en el sexo femenino, por ejemplo, para la hemihipertrofia. Y cesa hasta los 20 años, ¿No? Esto también se puede decorar con, por ejemplo, una displasia monostótica del adulto, ¿No? Ahí está, el síndrome de Pari-Rombe, o síndrome de Rombe. Es el más clásico, que, bueno, vamos a ir viendo. Como esta es una clase introductoria, solamente algunas imágenes, ¿No? Donde hay, bueno, algo de hendiduras, que las vamos a ir viendo. Y, y si habría algún tipo de sugerencia, también estamos prestos, ¿No? Acomodarnos justamente a la sugerencia. Y en el trauma, vamos a ver la fisiopatología, que es muy necesaria de conocerla, ¿No? Desde, eh, cómo va a actuar ante una agresión. En este caso, la célula, la célula, eh, va a llegar a un estado de necroptosis, o sea, no es un estado de apoptosis. La apoptosis es, es muerte celular programada. La necroptosis es cuando, siempre les hago el ejemplo, este, diciendo de que, eh, bueno, una, una pareja ya de casados, y que, bueno, este, la, la pega, la mujer, la pega, la pega, entonces ya tanto, ya, este, se cansa, ¿No? Ya no quiere estar ahí. Que hay un auto, le dice, no hay un auto. Después de haberle pegado, va al próximo día y le dice, mira, mira, a ver de la ventana, traje esto. Y con auto de segunda mano, todavía llega y le dice, esto es para ti. No, yo no quiero el auto, lo que quiero es, y ya está. ¿Por qué les, les doy este ejemplo? Porque en la célula, tras, tras recibir la agresión, pues va a necesitar sustratos, va a necesitar oxígeno, va a necesitar, este, aminoácidos, va a necesitar, eh, en este caso, hormona de crecimiento, producir, etcétera, todo aquello. Pero por más que le demos todo, toneladas de oxígeno, le demos, en este caso, albumina por vía sistémica, etcétera, la célula no va a responder. La célula ha llegado a un estado de hibernación celular. Es un estado de necrotosis, donde por más que le demos todo, pues va a estar condicionando eso, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber mayor liberación de hormonas, las enzimas, las catecolaminas también a nivel cardíaco, van a producir una vasoconstricción, etcétera. Todo esto vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Los reactantes de fase aguda dentro de, en este caso, los reactantes de fase aguda van a ser los que nos van a dar el factor pronóstico de este paciente. Si el paciente va a tener unas lesiones a nivel de la piel, darle un antibiótico. Si el paciente no va a poder respirar, etcétera, tal vez tiene un cuerpo extraño, pues ayudarle. Hablar un poco del manejo, de lo que viene a ser el PHTLS o el pre-hospital manejo de la vía aérea de la vida, ¿no? Entonces, también pueden utilizar escalas de Apache, etcétera. Esto un poquito a manera de mostrarles algunas imágenes, ¿no? Entonces, va a haber un estrés metabólico, una acidosis que tenemos que controlarla. Y bueno, aquí está nuestro paciente, cómo llegó y cómo estamos. Aquí algunos casos también, ¿no? Que nos vamos a ir corroborando. Algunos traumas nasales, etcétera. Bueno, voy a terminar la presentación con esta imagen. Y pues, como es la primera clase, quisiera que por lo menos tres personas me den algún tipo de sugerencia. Ahorita estamos con... Bueno, pueden habilitar el micrófono y lo tenemos. Si es que no, entonces vamos a continuar con más imágenes. A ver, vamos para adelante, mis estimados amigos. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿me escuchó? Te escucho. Me había silenciado yo. Te escucho. Buenas tardes. Hola, doctor. Me llamo Fernando. Quería preguntarle si nos puede permitir grabar la clase a nuestro presidente para que nos la pase. Claro que sí. Claro que sí. Sería muy bueno. Es más, ustedes sería bueno que graben las clases y, bueno, entre y ustedes pueden compartir, ¿no? Las diapositivas, bueno, las, los videos en este caso. Perfecto. No hay ningún problema. Muy buena sugerencia, Fernando. Muchas gracias, doctor. Ok. Tal vez alguien más. respecto al horario, ¿qué les parece los martes a las siete de la noche? Mañana vamos a confirmar bien, este, porque parece que el paralelo B tiene algo hasta cierta hora, pero vamos a coordinar esto con los representantes. Tenemos que hacer una reunión con los representantes. Es muy necesario para tener los horarios, así no vamos a parar otras horas de las demás cárceles. Tal vez alguna otra sugerencia, una más, por lo menos. También tenemos el chat, ¿no? Puedo, puedo ver. Hola, dice, se cortó. Eric Randa, Chávez. Bueno. Creo que no hay más. Buenas tardes. Sí. Una consultita sobre la bibliografía que nos mostró, más o menos sus temas, o los temas que vamos a avanzar, en cuál de esas, de todas las bibliografías que nos mostró, se va a basar, doctor, perdón. En realidad no vamos a basar en ningún libro, así, son, son libros netamente de especialidad, ¿no? Los pueden tener como, en este caso, como referencia, pero yo les pido cualquier duda, más que todo me pregunten, o hagamos este grupo, para poder disiparlo. Ahora, yo diría que más me voy a basar en las clases teóricas. Entonces, si te respondo la pregunta, este, Gerson, Gerson, eres, ¿no? Pues, no hay problema. ¿Ya? Bueno, también. Perfecto. Bueno, tal vez alguien más. Mis estimados amigos. O bueno, como yo les digo, mis estimados genincillos. Siempre les digo así. Espero que les guste. Buenas tardes Si no vamos a usar una biografía Específica Entonces el examen sería más de lo que Usted nos indica, ¿verdad? Exacto ¿Por qué? Bueno Es que si digamos tenemos algún Libro así, que nos basemos En la letra muerta de ese libro Pues Ustedes saben que los libros y que todo El manejo y demás Ha ido evolucionando, ¿no? Tal vez de aquí a 5 años o de aquí a 10 años Los algoritmos de tratamiento irán cambiando E irán mejorando Entonces yo les diría Que de lo que vamos a hablar Y de lo que ustedes también tengan Dudas por este medio Por el WhatsApp que lo vamos a hacer Pues me den para corroborar ¿Me dejo entender? Berta Sí, doctor, muchas gracias Te llamas igual que mi mamá Mi mamá te llamaba Berta Un saludo Bueno, tal vez tienes alguna duda ¿Alguna duda, etcétera? Creo que nadie Creo que nadie ¿Hola? Doctor, buenas tardes ¿Algún texto, entonces ¿Algún texto, entonces, que podríamos adquirir De usted? ¿De las diapositivas? Mira, no hay un texto, ¿no? Y a veces hasta estos libros que les he pasado No los venden así nomás Yo los sigo comprando O adquiriendo A veces incluso cuando estaba fuera del país Porque no había Entonces Si es que realmente Vamos a necesitar algún capítulo Algún tema Yo voy a coordinar con los representantes Para que les llegue Ahora, si tengo algún libro ¿No? En PDF También se puede compartir Por este medio Pero Como le dije Adquirir Adquirir Yo me conformaría Con el libro De Testí Ojalá lo tengan Ustedes ya están en el cuarto año Testí Topográfico ¿No? Anatomía topográfica Son dos tomos El tomo uno nomás Es el que se necesita Para la cárcel Eso nos va a ayudar A que tengamos una mejor guía Por planos De la anatomía Desde la superficie Hasta la profundidad ¿Ok? Bueno Espero haber disipado esa duda Mi estimada Si alguien más tiene Está bien, gracias doctor Perfecto Si alguien más tiene alguna duda Ahora es cuando Estamos Porque las demás clases Bueno, a ver No van a estar aquí Hablando como la reunión No, todo va a ser así Bueno Se está quedando sin tiempo Me dicen Hemos eliminado El límite De tiempo ¿Ok? Más lo demás Va a ser Hablar, hablar, hablar Y Tratar incluso De hacer Retroalimentaciones Ver cómo Nos Ver la manera Y también Si tengo algunas dudas Yo les pido De que me Me ayuden A que no Bueno Tengamos Una mejor En este caso Un intercambio Entre ustedes Y mi persona Que es lo que yo pretendo ¿Ya? Si tienen alguna sugerencia También La pueden hacer llegar En los grupos de WhatsApp Me parece que ya va a terminar Esta presentación Les mando un saludo Dios mediante Mañana Nos estaríamos viendo Y si es que no Vamos a coordinar Para la subsiguiente semana Pero ya A partir de Que iniciemos Desde el primer En este caso Desde el primer tema Pues no vamos a parar ¿Ya? Bueno Les quedo muy agradecido Y estamos a la orden Hasta la siguiente Oportunidad Hasta luego Hasta luego doctor Hasta luego doctor Cuídense Hasta luego doctor 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 Hasta luego mis genios